Bienvenidos a Expo Hobby TV, estamos ya preparados para ponernos a trabajar y para todas las que les gustan las técnicas mixtas, mucho trabajo, incorporación de diferentes técnicas en un mismo soporte, hoy es el momento de aprender de todas estas técnicas y aquí tenemos la llama prendida, por supuesto, ¿cómo estás? Mónica, bien, qué lindo trabajo, me encanta, qué lindo caballero, qué buena pieza, ¿cómo surgió esta pieza? En realidad, al carpintero, que son unos chicos que auspician mi espacio, me ofrecieron lo que yo quisiera y cuando la vi dije esto, porque me pareció súper original. ¿Y vos la adaptaste para candelero o dijiste la quiero para candelero? No, 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 era un candelero, sí, así que estábamos en las disyuntivas y era candelero o candelabro, pero Marina buscó y... Es un candelero porque es de una sola llama, de una sola vela, candelabro es cuando se ramifica en varias, así que tenemos un candelero súper original con muchas técnicas, porque uno va tocando y hay materiales acá sorpresa que nos vas a contar, ¿no? Diferentes texturas que logré con diferentes materiales y después unificado todo con la pintura. Muy bien, ¿y vas a trabajar con muchos sellos de azul? Voy a trabajar con sellos de azul láser que me hicieron sellos para este candelero, sí, sí, yo pido, ¿viste? Pide y se te dará, bueno, así fue. Todos trabajan para vos, tenés un equipo súper... Muy bien, merecido, merecido, por su amor. Y después al carpintero hizo la pieza, así que al carpintero y azul láser, gracias por confiar en mi trabajo. Bueno, azul láser y diseño, ¿sí? Gracias por confiar en mi trabajo. Bueno, muy bien, entonces saludos azul y bueno, te dejo trabajar. Dale, sí, porque hay un montón de técnicas, mucho para aprender, sí, y secretitos. Dale, bueno, como yo les decía a Marina, vamos a trabajar con porcelana. Acá se han reído de mi palo para estirar la porcelana, es de mi nieta, pero no le voy a decir que se lo saqué. Entonces, lo que hice fue amasar un poco la porcelana y con mi palo de amasar estiré y puedo trabajar de dos formas con los sellos. Puedo estirar la porcelana y luego estampar fuera de la pieza. Fíjense, estiro la porcelana y con el sello voy a hacer presión. Estos sellos tienen la particularidad que al ser de goma eva me permite estampar perfectamente lo que yo quiero estampar. Sea porcelana o si quiero estampar directamente en la madera, porque en la parte de atrás yo lo que hice fue estampar la madera directamente. Fíjense, ahí saco y puedo volver, si me quedó poco estampado, puedo volver. Este lo voy a dejar y voy a estampar. Este es un sello de circuitos que me fascinó. Y ahora voy a estampar con otro que a mí me encanta, que son los números. El sello de los números lo puse por arriba, en la parte de arriba. Y acá hay números claves que a mí me gustan, pero no se los voy a contar. Eso para otro programa. Y acá hago. ¿Ven? Hagan bastante presión para que esto se estampe perfectamente. Ahí. Espío. Uy, quedó perfecto. Miren qué lindo. Ahí levanto. Esto, una vez que está estampado, lo puedo pegar con cola vinílica. Ahí. Y otra de las cosas que puedo hacer es estirar directamente la masa. Yo trabajé de las dos formas y las dos formas me dieron resultado. Puse un poco de porcelana y fui estirando con mi palo mágico. Fui estirando. Lo estiran del tamaño que precisan. Es lógico que cuanto más alta sea la capa de porcelana, mejor estampado va a quedar. Porque tengo más superficie mullida, ¿sí? Bueno, esto no lo voy a terminar. Porque yo ya traje un paso adelantado. Pero sí les quería mostrar. ¿Ven? Se puede estirar de esta forma. Después lo corto a la medida de la pieza. Y sobre esto directamente, a ver, lo voy a correr ahí. Sobre esto directamente voy a estampar. Este diseño puede entrar también dentro del estilo steampunk. Que ustedes saben que es el estilo industrial. El estilo que lleva mucho óxido, mucho engranaje. Y ahí vamos a trabajar con este. Estampo. Traten de hacer presión. ¿Sí? Estampo. Veo. Quedó bien. Y ahí saco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con cola vinílica. Voy a tirar cola vinílica. Voy a apoyar. Y luego voy a cortar la medida que yo precise. ¿Está? Ahí. Y acá corto. Y voy a revestir toda la pieza, todo el candelero, con porcelana fría. Tengan en cuenta que la porcelana, cuando seca, contrae un poco. Entonces, yo por eso agregué unas fajas de metal. Para que no se viera eso que me pasa con la porcelana. Una vez que lo tengo pegado y ya lo tengo hecho, déjen secar si pueden. Y si no trabajan en el mismo momento, voy a pintar con base acrílica negra. ¿Está? Y así quedaría. Yo tengo que cubrir todo el candelero. Una vez que hice eso, pegué en la parte del costado, fíjense acá, pegué una cartulina acanalada. ¿Sí? Esta cartulina se pega, que va a ser lo que me da el efecto de la chapa acanalada. Bueno, aquí ya tenemos toda la porcelana pegada y pinté con base acrílica negra. Esto es lo que les decía yo, que la porcelana puede contraer y va a hacerme esto. Pero yo lo voy a tapar con las tiras de metal. ¿Qué hice después de esto? Voy a trabajar con pincel seco. Como les conté antes, el steampunk es una técnica en la cual usamos muchos metales, muchos óxidos, imágenes como las máquinas de vapor, los globos aerostáticos, los engranajes. Todo eso me identifica que una pieza está dentro del estilo steampunk. Acá tengo mucho número, mucho engranaje y mucho metal y óxido. Estaría dentro de esa técnica. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pincel seco con acrílico peltre. Entonces, esto le va a dar sobre el negro que yo puse el efecto del acero. Fíjense que en un ratito, esto que era simplemente una porcelana estirada, estampada con sellos y pintada de negro, se convierte en un acero. Esto es lo magnífico que tiene el mundo de la pintura. Nosotros podemos llevar a efectuar cosas que no están en la realidad, pero que nosotros las simulamos. Ahí está, fíjense, ya es un acero. Pero para darle mejor calidad al acero, lo que voy a hacer es, con purpurina, oro, voy a trabajar los altos relieves de todas estas piezas. Ahí está. No me digan que no está fabuloso. Y ahora hasta pesa, les cuento, como el acero. Bueno, una vez que hice esto, con purpurina, oro, y simplemente con el dedo, porque yo ya, esto está húmedo todavía, voy a pasar por todos los altos relieves. Fíjense que bueno que queda. Ahí está, todos los altos relieves. Yo los voy a reforzar, los voy a mostrar con la purpurina. Una vez que logré todo el efecto este con la purpurina, lo que voy a hacer son pequeños toques con acrílico, tierra de siena tostada y naranja. Y con eso voy a simular óxido, pero no en todas partes, ¿sí? Sino en determinados lugares que a mí me interesa que se vean un poco más. Fíjense, pongo un poco de siena tostada, saco con el dedo y después en el mismo lugar puedo usar un poco de naranja. También pongo apenita, saco con el dedo. Con esto refuerzo la idea de que esto es un acero y está oxidado. Esto sería la parte donde yo pegué la porcelana. Pero tengo también una parte donde pegué, ¿se acuerdan la cartulina canalada? Bueno, esto se va a convertir también por arte de magia o por arte de la pintura, como quieran, en una chapa acanalada. Lo que voy a hacer es, voy a pintar toda mi cartulina de negro. Una vez que se secó este negro, pincel seco, siena tostada, pincel seco, naranja. Y entonces logro el efecto de chapa acanalada que ustedes ven en el terminado. Pero falta algo para redondear esto. ¿Y qué es? Ustedes vieron que yo hice algunas tiras que parecen metal oxidado. Trabajé entonces con goma eva, trabajé con goma eva negra, a la cual le puse, le hice, perdón, pincel seco en tierra de siena tostada y pincel seco por sectores en naranja. Ahora, reforzando la idea de los óxidos. Recuerdan que el estilo este lleva óxidos, metales oxidados. Ahí está. Fíjense si no es un metal. ¿Qué hago? Corto estas tiras. Voy a cortar más o menos una o dos para que ustedes vean, porque ya la escucho Marina que llegó. Estoy aquí, estoy aquí. Parece de verdad una tira de chapa oxidada. Y esto ¿para qué me sirve? Para cubrir las uniones de la porcelana. Entonces voy a pegar ahí, voy a reforzar, si me parece, un poco del naranja para hacerlo aparecer todavía más oxidado. Y luego yo hice unos tornillitos de porcelana fría. Que voy a poner ahí y entonces los voy a machacar, a remachar. Ahora te tendrías que poner a soldar, digamos, si fuera... Ya sería lo último. Bueno, mientras soldás así imaginablemente, vamos a una pausa y seguimos trabajando aquí en Expo Hobby TV. Dale, dale. Al carpintero, carpintería artística, diseño y desarrollo en artículos de Fibro Fácil. Seguinos en nuestras redes sociales. Sellos decorativos azul láser y diseño. Variedad y creatividad sin límites. Te invitamos a descargar la aplicación de Expo Hobby. Seguí todo nuestro contenido. Podés descargarla desde Play Store o Apple Store. Estamos de vuelta en Expo Hobby TV trabajando junto a Mónica. Bueno, Mónica, ¿vas a planchar ahora? ¿Sí? No. Bueno, mirá, es un tip. Sí, me encanta esta plancha vintage. ¿Sabes lo que es? Creo que es de cuando me callé. A ver, es una tendencia. Me encanta. Está súper amable ahora que se usa todo así. Para esto, manos de amianto. Te cuento. Para no quemarte. No, estoy con goma eva. Que tiene que ser, aclaremos, el tema de la plancha vintage es porque no tenés que tener vapor, ¿no? Sí, sin vapor. Lo mismo que la sin animación. Exactamente. Si tienen con agujeritos, la usan igual, pero sin vapor. Calor seco. Plancha no muy caliente porque si no se van a quemar la goma y las manos. Entonces, yo puse la plancha bajita, ¿viste? Es con poca temperatura y lo que hago es, por eso digo manos de amianto porque, viste que nosotras estamos acostumbradas a todo. Sí, a la mano. Bueno, si no se ponen un guantecito de sal de calinería, no se faltan. No, 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 porque la plancha no está muy caliente. Entonces, ¿qué hago? Cuando ya no soporto el calor en mi mano. Bueno, ahí está. Fíjate. ¿Ves como que se pega la goma eva ahí? Bueno, ahí ya está. Cuando está pegada, ahí sabemos que ya está. Pongo sobre otra goma eva para que ejerza, para que tenga como un colchoncito y lo que hago es con el sello. ¿Se vio el sello? En la emoción no lo mostré. Que tiene números. Tiene números. Bueno, ahora se los voy a mostrar. Qué bueno esto. Mirá, hace bastante presión, ¿sí? Sí. Bueno, yo estoy presionando sobre estos dos, no hago todo. Porque tengo que tener la goma eva caliente para que el sello estampe. Y lo que va a hacer es, como estos son sellos de relieve, lo que va a hacer es meterse la goma eva caliente en los bajos relieves. Perfecto. Y me hace los números. A ver, a ver. Sí, sí, va a salir. Sí, sí, sí. Ahí está. ¡Ay, qué bueno! ¿Se ve? Muy bien. ¿Se ve? Felicitaciones, me encantó. ¿Qué hago entonces? Fíjate, pincel seco. Tengo negro. Sí. La goma eva negra directamente. Le hago un pincel seco con siena tostada y vas a ver cómo ya se ve el número. A ver si sale en cámara. Sí, se ve. ¿Se ve? Se ve el 8 ahí. Fíjate que bueno. Y esto lo que tenés son los laterales del candelero. Esos son los laterales del candelero. Muy bien. Exactamente. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno que está. Me encantó esa técnica. ¿Viste? Lo voy a incorporar y te voy a nombrar acá. Dale. Bueno, listo. ¿Puedo? ¿Puedo usarla? Obvio. Obvio. Me encanta, voy a decir. Ahí está, mirá. Mónica. Mirá qué bueno. Me encanta. Bueno, genial. ¿Viste? Le podés poner naranja, apelte. ¿Por qué un 28? Bueno, ahora cuente los materiales y nos contás. Bueno, les digo los materiales. Para realizar este candelero moderno necesitamos pieza de madera, candelero moderno de Al Carpintero, porcelana fría, goma eva, sellos de azul, láser y diseño, acrílicos, negro, tierra de siena tostada, naranja, purpurina, oro litográfico, adhesivo, vinílico. Bueno, muy bien. Miren qué hermoso que es el candelero. Y bueno, ¿qué pasaba con el 28? Mónica. Búsquenlo en mis redes. Ahí revelás el secreto. Ahí reveló el secreto. Bueno, contanos, entonces ya te vamos a seguir. Dale. ¿Cuáles son? Mi Instagram es Mónica Godfroy. Miren las historias porque siempre cargamos historias todos los días. Facebook Mónica Godfroy y Mónica Godfroy Arte Decorativo. Perfecto. Y las invito a los seminarios que estamos haciendo en Capital Federal y tengo mi taller en Ciudad Evita. Muy bien. Y viajo a San Juan cada dos meses también a dar plaza. Bueno, vamos a estar juntas. Así es. Sí, sí, sí. En Expona Elfe. En expona Elfe. En junio. No, en septiembre. En septiembre. En septiembre. Ah, yo no me voy a dar todo un año en mi conjunto. Y soy la madrina de la expo. Mirá, yo no. Así que te vamos a recibir con mucha alegría. Con Loli. Con Loli. Con Loli. Bueno, genial. Bueno, Expona Elfe. Entonces vamos a estar ahí en septiembre. Bueno, por supuesto, síganos en las redes sociales de Expo Hobby. Sí, suscríbanse al canal. Y también tenemos una aplicación para que se enteren de todas las novedades. Recuerden que viene Expo Hobby en septiembre. Así que para saber todo, va a ver concursos, un montón de cosas. Así que ahí en todas las redes sociales, en la aplicación la tenés. ¿Monica? Obvio. ¿Sí? ¿Viste qué lindo que está para ver los programas? Vamos, no sé. Sí, ahí estamos. Y ahí nos encontramos también. Así es. Bueno, un gusto tenerte. Me encanta que vengas. Gracias, gracias. Chau, chau. Bueno, ya, chau. Un beso grande, chau. 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 Chau.